¿Qué rollo, compas? ¿Qué show? ¿Cómo están? Yo sé que tengo rato desaparecido por acá, pero vengo con una noticiona perra, ¿no? Como ven, aquí estoy con unos camaradas, el compa Alan. Ya no eres pipo hoy, güey. Ah, sí tengo vista ahora, güey. Sí, sí. El compa Chetcito. ¿Qué rollo, güey? ¡Qué guapo! Y el compa... Luis ahí Pérez me dice en Jamaica. Saludito. ¿Por qué te dicen en Jamaica, güey? ¿Por qué te dicen? Pues así me decían en los videos anteriores que estaba antes, güey. Sí, así me decían. ¿Pero tú qué vienes siendo de este güey, entonces, de Lala, güey? ¿Qué eres? ¿Primo de qué? Primo por parte de mi prima. ¿Pero cómo se dice? Pilas, pues. Estaban conectados por pilas. Por pilas. Y estamos aquí todos reunidos con el compa Jamaica. Jamaica, ¿qué me dice? Bueno, me dice Jamaica, pues... Ah, te llama Jamaica y te dicen avisa ahí, Pérez. Ah, no, te reje. Güeyota. Pero, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque estamos aquí todos juntos, güey. Para iniciar un nuevo programa, un nuevo proyecto. Un programa nuevo. Proyecto, pa. Un proyecto para Facebook, viejo. Para Facebook vamos a estar. Y para YouTube también. También para YouTube, para todos lados. Para todos lados, del mundo. Ajá, del mundo para el mundo entero. Mundo entero. ¿Dónde? Pues lo pusimos a prueba. Le hicimos una iniciación y la neta, no pensé que sí bajar. Yo qué satisfecho, pa. Sí, yo también. Consejo del día. Consejo del día. ¿Cuál es el consejo del día? A mí, pues, a darle para adelante. Ánimo. Güey, chen, amigos. Acabo de agarrar este Corolla hace como más o menos una semana, ¿no? Ahí lo estoy levantando por como proyecto. Porque me gusta mucho el modelo de este Corolla. Es 2008 este. Me gusta desde 2005 al 2008, ¿no? Y le estoy metiendo la suspensión nueva. Estos son nuevos. Se ven viejos porque ya tienen como una semana que se los puse. Y esto está roto, ¿no? Pero le estoy metiendo toda la suspensión nueva. Le estoy metiendo los, ¿cómo se llaman? Los resortes estos nuevos. Porque, guachen los que traía. Uno más corto que el otro. Están rotos, pues. Están recortados, pues. Porque se miraba un chaparrito de atrás. Entonces le estoy metiendo estos nuevos. A ver cómo queda, pues. Los voy a dejar al tiro. También tenía la defensa puteada. También la arreglé. Se mira bien, ¿no? Ahí va quedando. Ahí va.